¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Andrea Lovera Music y les presento mi nuevo blog llamado Dicto y no repito. Los invito a que se suscriban desde ya y activen la campanita para recibir las notificaciones. Primero que todo, ¿por qué el nombre Dicto y no repito? Yo no sé por qué había siempre en el colegio o en la universidad algún profesor o profesora que decía, cada vez que iba a dar un concepto, ¡Muchachos! Dicto y no repito. No hay todo nervioso. Y como pudieron darse cuenta, esto marcó mi vida. Esta era la profesora que uno llegaba a la casa y le decía, ¡Mamá, la profesora la tiene agarrada conmigo! Y obviamente había dos tipos de madres. Estas... ¿Qué son esas notas? ¡Ah! ¿Qué son esas notas? Y estaba mi mamá. ¡Ah! ¿Qué notas son estas? Es que mi mamá es un persona. Hoy quiero que me conozcan un poco más y es por eso que le voy a contar 20 cosas que no saben de mí. Quiero agradecerle a Aldarra por ser el patrocinante oficial de este video. Está buenísima. Les cuento que soy comunicadora social de la Universidad de Santa María y luego me especialicé en gerencia en ventas en la Universidad Católica Andrés Bello. Casi toda la vida he estado trabajando en la parte de ventas, gerencia en ventas y en verdad es algo que me encanta, me apasiona y me emociona mucho trabajar en esa área. Durante muchísimo tiempo jugué fútbol en el colegio y jugué fútbolito en la hermandad gallega, cosa que me encantaba. Es un deporte que amo, pero realmente era... ¡Malísimo! Jugaba súper, súper, súper mal y además me molestaba que cada vez que iba a jugar, me mandaba a quitarme los accesorios. Lo que pasa es que el árbitro no entiende lo que es el glamour. A mi mamá le encantaba ir a mis partidos, pero a comer pequeños y a tomar cerveza. Toda mi vida estudié música, estudié teoría y solfebe, estudié canto, coral, coro, voces, de todo, pero nunca estudié guitarra. Aprendí a tocar guitarra hace dos años y me arrepiento tanto de no haberlo hecho antes porque imagínate, ya estuviese tocando muchísimo y me hubiese acompañado durante toda la vida al cantar. Pero bueno, nunca es tarde. Tienes que recordar eso. Nunca es tarde para lograr las medidas. El año pasado, como a final de año, cuando nada de esto estaba pasando, éramos libres, salíamos por ahí. Me dio por abrirme como mil ochocientos treinta mil billones de huequitos en las orejas. Como podrán darse cuenta, tengo, 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 tengo y por aquí también. Pero me encantan. Ya cuando te pones uno, te quieres poner miles. Entonces, bueno, yo creo que es hora de parar. Les cuento que somos cinco hermanos. Y yo soy la única mujer entre esos cinco. Cuatro hombres y yo la única mujer. Obviamente la consentida y soy la mayora. Así que escribo canciones desde los ocho años. Me acuerdo que mi primera canción fue algo como... He pasado tantos días persiguiendo las arañas, que no sé dónde encontrarlas, pero ya sé descartarlas. Las arañas. Se ha llamado bueno. Las arañas. No pretendan que un niño de ocho años va a componer una canción o un temazo con tremenda letra. I can't be tough, but I love you, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. O sea, no es que Shakira, a los ocho años, escribió... Si se supriman las doctrinas y deberes, imposible. Esto es algo sencillo. No me gusta hacer ejercicio. Lo detesto, pero siempre lo hago. Es una costumbre, es un hábito que trato de realizar siempre, pero... Cómo me cuesta. Mi viaje soñado y me encantaría ir es a Grecia. Ay, llegar en ese muelle de maderita y cantar... Mamma mía. ¡Qué mal inglés! Esto es algo súper raro, pero de verdad me incomoda demasiado pedirle fotos a artistas. Así ve a una persona que es demasiado conocida, que la amo, que la ador, me da demasiada pena pedirle una foto. Una vez estaba en un concierto que fui con mi hermano, mi hermano iba a tocar en ese concierto y había muchos artistas conocidos. Y estaba Lena Burke y me dio pena pedirle una foto. Y eso sí me arrepiento. Y me arrepiento muchísimo. Les cuento que soy súper picada. No me gusta que se metan conmigo, por eso no me meto con nadie. Cuando estábamos en el colegio, yo era la que decía a las personas, cuando le colocaban la chincheta en el pupitre, que no se sentara porque se iba a pinchar. Yo tengo el cabello ondulado. Bueno, en verdad no es ondulado. Es como liso con ondas y con chicha. Entonces no es ni chicha ni limonada. Cuando estaba en el colegio, todas mis compañeras, mis amigas, tenían el cabello súper liso, súper abundante. Tenían pollina, se ponían ganchitos. Me acuerdo que estaban de moda los piojitos. No sé si recuerdan los piojitos, cosa que no entiendo porque existía eso. Pero bueno, existían los piojitos y todo el mundo los podía usar. Yo no, porque mi cabello era así. Me acuerdo que un día me sentía bellísima y me fui con el cabello suelto, aquellas ondas. Y llego al colegio y lo primero que me dijeron fue Bob Marley. Coño, Bob Marley era tremendo artista, pero ¿cómo me vas a comparar con él? Ahí fue cuando llegué llorando a mi casa y mi mamá me dijo ¡Ah, ah! Usted más nunca me va con pelo chicha al colegio para que no se burlen de usted. Y desde ese momento empecé a ir todas las semanas a la peluquería. Desde los 12 años. Desde los 12 años, esclava la peluquería. La geratina, la cirugía, el secador, las planchas, la onduladora, la pinza, la rechadora, todo. Yo me acuerdo un concurso de canto que estuvo en el colegio y me acuerdo que canté una canción que estaba muy de moda en ese momento y era como que... O sea, la primera estrofa ya tenía el pelo así. Ese chalequeo lo tengo toda la vida. Mi hermano me carga loca. Cada vez que me ve un cabello por fuera, me dice ¡Dime qué es lo que puedo! Lo peor es que eso fue en la primera estrofa. O sea, llegué con el cabello súper liso. ¡Tas, tas, tas! Y cuando me presenté... ¡Mar en calma! Que por cierto, les recomiendo una película buenísima de Netflix que se llama El Rizado Camino a la Felicidad. A mí me encantó y me identifiqué demasiado con esa película. Odio que me hagan estas preguntas. ¿Pero la música es tu trabajo o es un hobby? ¿Tú cobras por hacer música? O sea, la gente te paga. Es como un trabajo. Ah, es que tú sabes, lo de ella es lo de la música. Ay, les cuento que tengo un perrito bellísimo que se llama Botero. Bueno, en verdad su nombre es Botero Enrique Spoils, Estivaneli Javanlas Kelser. Sí, Botero Enrique Spoils, Estivaneli Javanlas Kelser. Y es súper popular en las redes sociales. Cada vez que coloco una foto con él, la gente se vuelve loca. Pero les cuento que es súper agresivo. Él pide cariño. Ay, coisito, precioso. Ay, mamá, ya va otra. Y de repente yo veo que empieza... Pero bueno, nosotros no podemos vivir el uno sin el otro. Y lo amo. Estuve hasta el quinto año en la escuela de ballet Teresa Carreño. Una experiencia maravillosa. Bueno, bueno, casi hasta el quinto año. Porque cuando pasé a quinto año me hicieron una prueba de una pirueta. Showing you how to piruette. Que no pude hacer. Y me regresaron para cuarto año. Cosa que fue súper dolorosa. Súper frustrante. Súper triste. No tienen idea. Qué llanto. Qué drama. Horrible. Soy extremadamente escrupulosa. Extremadamente escrupulosa. Con decirles que me baño en mi ducha con cholas. O bueno, como le digan en su país, chancletas, chanclas, sandalias. Pero en mi casa yo me baño con cholas. Porque no soporto tocar el piso. Me puedo morir. Como todos saben, en Venezuela tenemos graves problemas de agua. Todo el mundo lo sabe. No es tabú. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? La otra vez estaba bajando la poceta inodoro, como le quieran decir. Y agarré un tobo, echando el tobo, y me cayó una gota en el ojo. Eso fue hace como un año y todavía me duele el ojo. No les estoy mintiendo. Gracias a Dios, era número uno. Porque si me imagínate. Estudié teatro musical en la escuela de Lili Álvarez Sierra. Fue una experiencia increíble. Fue una carrera como tal. Y esa es una escuela maravillosa. Luego pude participar en varios musicales, como lo fue Cabaret, Club, A Todo Volumen, entre otros. Amigas y amigos de toda Venezuela, muy buenas noches. Me encantan los concursos de belleza. Estuve en tres. Y en los tres conseguí la banda de mis amistades. Ya saben lo que significa eso. Quedar detrás de la nube. Yo me acuerdo de un concurso en el que estuve que... Que no voy a mencionar. Antes del concurso nos entregaron la lista de preguntas que nos iban a realizar para estudiarla. Y bueno, no quedar tan mal cuando nos preguntaran. Yo me acuerdo que yo llegué a la casa. Claro, ahorita tenía 16 años. Le entregué la lista a mi mamá para que mi mamá me contestara las preguntas. Y me acuerdo que cuando estaba respondiendo eso fue una locura. Todo el mundo gritaba. Y mi mamá, en vez de decir, oye, qué bien contestó, mi hija dijo, ¿Qué rechazo? Es que mi mamá es un personaje. Hay dos preguntas que guardé de mi Instagram porque hice una sesión de preguntas. Y escogí dos para publicarlas aquí. La primera sería esta. Yo creo que nací ya enamorada de la música y del canto. Desde muy pequeñita lo hago. Estoy o pertenezco a una familia que es súper musical. Entonces yo creo que era imposible no enamorarme de la música, no enamorarme del canto. Esto es mi vida. Por cierto, te mando un besote, Michelle. Y esta de My Conno's Market que me pregunta cuál es mi chuchería preferida. Yo creo que mi postre preferido de toda la vida, no hay comparación, es el dulce tres leches. Puedo comer eso todos los días si no engordará tanto. Pero obviamente no es costar todos los días comiendo dulce tres leches. Aunque, bueno, un poquitico que no enriquece ni empobrece. Un cauchito por aquí tampoco enriquece ni empobrece. Y una cosa, mi familia es lo más importante que tengo. Es mi felicidad y me siento orgullosa de cada uno de los integrantes de mi familia todos los días. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Muchas gracias por acompañarme. Los invito otra vez a que se suscriban a mi canal y me siguen en todas las redes sociales como arroba andrealoveramusic. ¡Gracias!